Bienvenidos, bienvenidas nuevamente, benvindos, benvindas. Espero que estén disfrutando del evento. Ya hemos tenido charlas súper interesantes y aún nos quedan más de la mitad de las charlas. Recuerden que si no están entendiendo mucho, porque el disertante habla muy rápido, pueden pedirnos que hablemos más despacio, ya que es un evento en portugués y español. Así que, bueno, para continuar, damos la bienvenida a Martín Aventelahalle con su charla Gnome o Gnome en tu teléfono. Bienvenido Martín. Gracias Manu. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, hola gente. Yo soy Martín, soy de Paraguay. Y, bueno, primero me voy a presentar un poquito para que sepan un poco de mi background en lo que voy a hablar. Hace como 10 años atrás empecé a contribuir con el proyecto Una Computadora por Niño, One Laptop per Child, acá en, primero en Paraguay. Y a través de eso empecé a trabajar, a contribuir con Sugar, que es el escritorio de la Exo, que es la computadora, la laptop de One Laptop per Child. Y, bueno, pasé como unos 7 años trabajando en eso, entre, bueno, contribuir con Sugar y mantener distros para distintos países. Después de eso pasé unos 3 añitos y pico más en Endless, donde estuve trabajando en lo que es toda la plataforma de aplicaciones nativas de contenido y otros proyectos. Hoy sigo involucrado con SugarLabs, que es la organización que está detrás del escritorio Sugar, pero específicamente con un proyecto mío que se llama SugarApp, que es básicamente portar aplicaciones de Sugar a Nome, utilizando Flashpack. También soy miembro de la Fundación Nome, en donde ayudé a, bueno, sigo ayudando con el University Outreach, que es una iniciativa de acercar la comunidad Nome a las universidades. Bueno, ayudé a crear eso. También estoy colaborando en algo que se llama el Nome Circle, el círculo Nome, ¿verdad? Y, bueno, estoy en el comité ahí. Bueno, ayudé a organizar este evento también y en Ráfagas contribuyo con algunas otras cosas como el back-end de FlapHub y otras aplicaciones. También soy creador de una aplicación, bueno, de un par de aplicaciones, una se llama Flatsill, que es para editar los permisos de las aplicaciones de FlapHub con una interfaz gráfica y portfolio que, bueno, le voy a ir mostrando un poquito más. Pero, bueno, mucho ya. Bueno, ¿por qué Nome en el teléfono? Es la pregunta que escucho, ¿verdad? Más seguido, ¿verdad? Cuando le hablo a mis amigos y le rompo las pelotas a todos dos sobre este tema que a mí me apasiona. Bueno, primero está, o sea, no hay una razón, ¿verdad? Esto es una comunidad y distintas personas se suman por distintas razones, ¿verdad? Pero acá voy a hacer como un resumen de los motivos, ¿verdad? Yo creo que lo que más tenemos todo en común es que nos importa la privacidad, ¿verdad? Ya hace unos buenos años que, digamos, que asumimos nomás que la privacidad ya es algo que podemos dejar de lado y que dejamos de lado por comodidad, ¿verdad? Pero no, no es tarde para recuperar. Entonces, yo creo que uno de los motivos por los cuales tener un teléfono basado en nombres es eso. Otro tema también que al tener un teléfono con un Linux real, también tenemos acceso a actualizaciones de seguridad y otras cosas en forma mucho más frecuente. O sea, imagínate que tu teléfono esté a la par que todas las distros en términos de hotfix y demás. O sea, te beneficias un montón de eso. Después hay cuestiones más, quizá filosóficas, ¿verdad? De control, ¿verdad? O sea, a mí... A ver, yo, el que me conoce sabe que soy una persona así hiper pragmática, pero en los últimos años me empezó a preocupar más y el tema de que quiero ser dueño de mis propios dispositivos. A mí me molesta la idea que no sea dueño de mis dispositivos. O sea, hoy tengo mi laptop y corre Fedora Silverblue con NOM y yo soy dueño de lo que pasa en mi computadora. ¿Y por qué no puedo ser dueño de mi teléfono? Lo otro es que, desde un punto de vista ya más técnico, es que tener un teléfono que está basado en un ecosistema libre y de código abierto es mucho más rico en el sentido que tenés acceso a miles de herramientas hoy que tenés en tu laptop, por ejemplo. Y por último, una cuestión ya más personal, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Siempre que comento esto así en algunos grupos me dicen, che, pero ¿qué posibilidad hay de que NOM coma el mercado de X? Y la verdad que a mí no me importa tanto eso. Obvio que es importante que cualquier ecosistema de software sea sustentable, ¿verdad? Pero a mí personalmente, o sea, yo quiero un teléfono que tengan esas cuatro características de arriba nomás, ¿no? O sea, no es tan complicado. En fin. Hoy por hoy, cuando alguien dice NOM en el teléfono, en realidad se refiere a el stack de NOM, ¿verdad? Cuando uno mira el NOM Shell, es como la punta del iceberg nomás. Y debajo de eso tenés muchísimas librerías, servicios. Y al final el Shell es la punta, es la parte visible nomás de toda esa tecnología. Y lo mismo aplica con el teléfono, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando alguien dice NOM en el teléfono, en realidad se está refiriendo ya a Foch, que es un Shell, así como es NOM Shell o como es Sugar para la XO, que está desarrollado por varios miembros de la comunidad de NOM. En su mayoría son parte de esta empresa que se llama Porism. Y específicamente para este es el teléfono libre M5, que le voy a hablar más adelante de eso. Pero es básicamente una implementación de un Shell para el teléfono basado en tecnologías NOM, ¿verdad? Wayland, GTK3, bueno, LeapHandy, entre otras cosas que también les voy a ir comentando. Bueno, acá les muestro algunas imágenes de cómo se ve. Bueno, ahí tenés el teléfono bloqueado. Eso sería la pantalla principal donde ves las aplicaciones que están instaladas. Ahí ves la lista de aplicaciones que están ejecutándose en el momento. Y después tenés el clásico panel que te va mostrando, qué sé yo, si estás conectado a internet o si controles para manejar el brillo, etc. Bueno, y esto es, digamos, la interfaz básica del teléfono. Otro componente que creo que es fundamental cuando hablamos de NOM en el teléfono es LeapHandy. Bueno, LeapHandy es una librería para GTK3 que, bueno, como explicó Juan Pablo y después Felipe, ¿verdad? O sea, GTK que es un conjunto de widgets reutilizables que vos podés usar para crear tu propia aplicación. Bueno, lo que hace LeapHandy es, te da un conjunto de widgets, pero que están pensados para ser adaptativos. ¿Qué significa eso que va a funcionar en el desktop, pero va a funcionar en dispositivos móviles con pantallas chiquititas, ¿verdad? Como el teléfono. Esto también, en gran parte, está desarrollado por miembros de la comunidad de NOM y varios de ellos trabajan para esa misma empresa. Bueno, para mostrarles un ejemplo un poco más concreto. Acá hay unos pantallazos así más sencillos de distintas aplicaciones que hoy estaban construidas sobre LeapHandy. Pero les voy a mostrar una aplicación. Bueno, le hablé de Flatzilla hace rato. Y, bueno, como ven, esta es la aplicación que les comenté, que es una que desarrollo yo, que es para editar los permisos de las aplicaciones Flatpak. Bueno, esta está diseñada para el escritorio, ¿ok? Pero, porque yo uso un widget que se llama Handy Leaflet, yo puedo hacer esto. Voy a achicar la pantalla. Y, ven, ahí se adaptó. Y ahora se reconfiguró la interfaz gráfica de forma tal que yo puedo utilizar esto en un teléfono. Ahora, si yo le doy clic a esto acá, y, bueno, y puedo usar esto en forma de, en las dimensiones que requiere. Pero también, fíjate que la, fíjense que la interfaz también se adaptó un poquito más para poder funcionar mejor en el teléfono. A eso, eso es lo que hace LeapHandy. Bueno, y no tiene solamente este Leaflet, sino que tiene un montón de otras, de otros widgets que ayudan a hacer que tu aplicación se pueda adaptar. Y, bueno, ya que estamos, propaganda de FlatSeal, estoy trabajando en el, estoy cerca ya de terminar esto. Me tomó más tiempo escribir los tests que implementar, pero, bueno, en la próxima versión vamos a tener soporte para los portales. O sea, que son los permisos dinámicos de Flatpak. Y ahí termina el paréntesis de propaganda FlatSeal. Bueno, había una cosita más que quería mostrarles. Bueno, hace un par de semanas salió una nueva versión de LeapHandy 1.2. Y, bueno, quería mostrarles los más otros tipos de widgets, que ahora son nuevos. Bueno, ahí está mostrando algo que se llama Handy Flap. Que básicamente te muestra como el clásico escenario donde tenés una barra fija a la izquierda. Al compactar el tamaño de la pantalla, se colapsa y después puede aparecer en forma flotando, digamos. Bueno, ahí el video está mostrando. Espero que sea más fluido de lo que me imagino que es. Pero, bueno, otro widget súper interesante ahora que agregó LeapHandy es los nuevos tabs, el nuevo tab bar, que podés pinear. No sé cómo traducir eso, ¿verdad? Pero, básicamente, tenés tus tabs, pero vos podés marcar ciertos tabs como para que queden ahí siempre visibles. Y mientras que agregas millones de otros tabs. Bueno, eso y entre otras cosas, ¿verdad? O sea, esta librería es realmente el impacto que tuvo esta librería en el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Es grande. Bueno, y ahora voy a hacer un breve resumen de algunas aplicaciones que, digamos, están potenciadas por LeapHandy. Ah, antes de eso, bueno, ¿qué viene al futuro ahora? Bueno, esto vi ayer, no sé, yo no probé, o sea, dije que iba a probar para esta presentación, pero después así me quedé dormido más o menos haciendo, entonces no llegué. Pero vi esto en Twitter y básicamente era Non40 con una opción que supongo que ahí en el chat, si está Jorge o alguien así podrá aclarar, pero que es tipo Fit to Size o algo así se llamaba. Y supuestamente Non40 se veía así en un teléfono ahora, pero yo no probé. Yo pongo nomás acá porque me pareció interesante. Lo otro es el advenimiento de Lead Adwaiter con GTK 4, que básicamente va a encapsular ciertas cosas que por ahí no es sencillo meter en GTK, porque GTK es un toolkit genérico para hacer aplicaciones. Entonces, no es necesariamente el toolkit solo para NOM. Entonces, lo que se quiere es tener una librería en donde existan los distintos tipos de widgets que se necesitan para implementar los diseños que quiere NOM, que no necesariamente se quieren llevar a GTK, ¿ok? No sé si se entiende eso. Y bueno, otras cosas. Entonces, al final del día, lo que realmente importa es qué podés hacer en tu teléfono, ¿verdad? O sea, está bueno que el teléfono, no sé, tenga buenos specs y que, no sé, que la shell tenga así, se vea linda y que funcione súper fluida. Pero al final del día lo que realmente importa en el teléfono son las herramientas que tenés, ¿verdad? Y bueno, si yo daba esta charla un año atrás, probablemente ni la mitad de las aplicaciones que les voy a mostrar ahora iban a, o no sé si existir, pero no, no iban a estar tan plidas como están hoy. Realmente es impresionante cómo en el último año creció muchísimo tanto estas librerías como LiveHandy, pero también cómo muchos desarrolladores, digamos, se sumaron a tener aplicaciones adaptativas. Quizás no necesariamente porque todos quieren tener Nome en su teléfono, ¿verdad? Pero hay otros beneficios, inclusive cuando vos estás trabajando en el de esto de tener librerías como LiveHandy. En fin. Bueno, acá voy a hacer un listado así medio rápido, ¿verdad? De cosas que son básicas para tener en un teléfono y que ya están disponibles. Bueno, esto es Authenticator y, bueno, se ve ahí, es la típica aplicación para hacer tu factor authentication, o sea, autenticación de dos factores, ¿verdad? Si no se traduce así, perdón. Y, bueno, eso está, fíjense que, bueno, para la mayoría de las apps voy a ir mostrando el link para bajar en FlapHub. Bueno, después voy a compartir la versión en PDF de esta presentación, entonces pueden ir ahí y hacer copy-paste nomás. Bueno, esta es parte de esa iniciativa que se llama Nome Circle, que ayudé a crear. Siguiente es, otra cosa básica para tener el celular es, en el teléfono, perdón, el Password Safe. Bueno, que es básicamente para guardar tus passwords y funciona, o sea, a ver, aclaro. Bueno, todas estas apps, tanto esta como esta y como la siguiente que voy a mostrar, son todas para el escritorio también. Solo que, gracias a LiveHandy, pueden funcionar bien en el teléfono, ¿ok? También es miembro de Nome Circle. Esta es otra que se llama Pickup Backup. Y, bueno, o sea, no hay mucho secreto ahí, es hacer backups de tu celular, que, 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 que en general, la verdad que yo nunca en mis teléfonos anteriores hice backup, pero, pero me parece súper interesante, bueno, poder tener esto, ¿verdad? O sea, no sé, por ahí a usuarios de, 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 de iOS o algo así, está más acostumbrado ahora yo, ¿no? Nunca, pero bueno, ahora que tengo esto, quizá empiece. Otra es Newsflash, es otra aplicación, que, que básicamente es un agregador de, de Fitch RSS. Bueno, acá para probar, probé con un, con un periódico local de Paraguay. Y, bueno, todo es muy triste ahí, o sea, que pasemos a la siguiente. Otra es Shortwave, que creo que es una de las primeras aplicaciones que, que se hicieron así, bien, bien adaptativas. No sé si antes de LiveHandy, pero apenas salió LiveHandy, creo que esta ya, ya, ya se adaptó a eso. Ahora, es súper interesante porque es para escuchar radio online. Y tiene un catálogo enorme de distintas radios, o sea, básico para tener en el, en el celular, en el teléfono. Bueno, esta es una que, 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 que desarrollé yo, ¿verdad? Con mucha ayuda de muchas personas, ahí como un abuel que sé que estaba en el, en el chat. Y, bueno, le voy a mostrar más adelante, en realidad, porque es parte de la presentación. Pero, básicamente, es un gestor de, de archivos, ¿verdad? No es tan ambicioso como, como es el Nautilus, por ejemplo. O sea, imagínense que Portfolio es como el edit de los gestores de archivos, ¿ok? Y, lo único que, o sea, lo que le diferencia más es que estoy diseñando esto solamente para el teléfono. No, 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 no es mi intención que funcione en el, en el escritorio. Entonces, no tengo ningún tipo de, de, de compromise, ¿verdad? O sea, es 100% diseñado y orientado hacia el, el, el teléfono. Bueno, otra súper importante, que es Fractal, ¿verdad? Que, eh, uno de los usuarios principales es, eh, Daniel, que estuvo presentando sobre G-Sock y a Richie, eh, más temprano. Y, bueno, es un, es un cliente nativo para Matrix, o sea, y que funciona súper bien. Y, en el teléfono, ¿verdad? Ah, otra, súper, 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 eh, útil es, eh, sí, bueno, sí, no sé quién no usa Twitter, ¿verdad? Pero, bueno, habrá. Eh, pero para los que usamos, esta es una aplicación nativa para un cliente nativo, eh, de Twitter con GTK y, y, y LipHandy, ¿verdad? Ahora, si no sos de los que usan Twitter y preferís Mastodon, también hay, eh, esta aplicación llamada Turl, que, que funciona súper bien también. Eh, bueno, escuchar música, algo recontra básico en el, en el teléfono, y, bueno, para eso está el Dollypop, que, o sea, esta funciona una maravilla en, en el escritorio y en el teléfono, o sea, que no, no hay por qué no usar en ninguno de los dos lugares. Eh, después está también esta podcast, eh, que son básicamente para, eh, registrarte a los, a los feeds de distintos podcasts, y, bueno, puedo administrar ahí tu librería de podcast. Y acá, bueno, estaba, eh, probando con, eh, un podcast de Paraguay que se llama MangoCast, que es de unos amigos. Y, bueno, hay muchas más, ¿verdad? O sea, gracias a, 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 a la creación de esa librería, LipHandy, y, bueno, y todas las contribuciones en forma bidireccional entre, eh, los creadores de, los desarrolladores de LipHandy, y los desarrolladores, eh, desarrolladores de todas estas aplicaciones, eh, bueno, muchísimas aplicaciones oficiales, digamos, de, no, están ya, eh, listas para, para el teléfono, como, por ejemplo, Epiphany, la terminal, eh, 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 maps, eh, el usage, eh, sound recorder, que es, bueno, para grabar sonido y esas cosas, obviamente, básicas para el teléfono, pero que ya están. Y, bueno, y como decía, bueno, esto un año atrás no, no estábamos tan bien, pero hoy está súper pulido. Y hay más, ¿verdad? O sea, esto que yo le mencioné, eso en alguna no más, pero, bueno, acá dejo unos links de distintas listas, eh, bueno, algunas son de, de que están dentro de los foros de, 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 de Purism y PurS, que es su sistema operativo. Hay otras iniciativas que son como esta, Lim, 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 Mobile, Linux Mobile Apps, y, bueno, esta es mía, que es un proyecto de fin de semana que hice, más o menos, para medir, eh, si, si usase solamente aplicaciones Flashback, qué tanto podría usar en mi teléfono, más o menos, fue la consigna, ahora, o sea, que si pueden ver ahí, está interesante porque presenté como perfiles de usuario y cosas por el estilo. O sea, si tienen curiosidad, pueden ver. Pero, bueno, entonces hablemos de el teléfono. Hasta ahora vimos el software, que, ¿verdad? Que obviamente es lo que a mí más me interesa, pero, bueno, software sin teléfono tampoco sirve mucho, ¿verdad? Y, bueno, para empezar, creo que, eh, creo que el primerito en la lista tiene que estar el Librem 5, ¿verdad? El Librem 5, que, bueno, es un teléfono, eh, creado, diseñado por esta empresa llamada Purism. Y, bueno, como estaba comentando hace rato, es esta empresa, ¿verdad? La que había empezado el desarrollo de esas librerías, ¿verdad? Bueno, según yo sé, eh, empezó en el año 2017 con un crowdfunding, ¿verdad? No sé si la empresa en sí, pero sí el teléfono. Y, bueno, y ahí empezó. Ahora, si uno mira los specs, va a decir, bueno, es un teléfono ARM como, you know, cualquier otro. Pero es un producto que está orientado a la privacidad. Entonces, eh, tiene ciertos features como, por ejemplo, estos kill switches que son a nivel de hardware. O sea, son botoncitos, ¿verdad? Que uno modifica en, en, o sea, que podemos ver ahí en el hardware. No sé exactamente en qué parte tiene el Librem 5. Pero podés apagar a nivel de hardware, como la cámara, el micrófono, el GPS. O sea, que son cosas básicas, ¿verdad? Para, para la privacidad. Y como mencioné recién, bueno, eh, muchos de los desarrolladores que trabajan son también miembros de la fundación, ¿no? Y de la comunidad. Y son ellos los que empujan en gran parte el desarrollo de, de, de componentes, ¿verdad? Como Foch, 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 Libhandi y otros, ¿verdad? O sea, que yo creo que siempre a mí me gusta hacer recordar nomás que, bueno, que, que, que ellos están haciendo, estoy impulsando muchísimo este trabajo. Bueno, a nivel de software, ellos también desarrollan su propio OS, que se llama PureOS, que también usan en otros productos, pero, bueno, tienen su variante, digamos, que viene con Foch. Creo que está basado en Debian, ¿verdad? Si no mal entiendo. Y, bueno, y la versión mobile es Debian con, o sea, su versión de, basada en Debian con Foch. O sea, PureOS con Foch. También ellos manejan sus propias versiones de GTK y aplicaciones de NOM. Bueno, lo que pasa es que, bueno, GTK no, no, la forma en la que GTK negocia el tamaño de la pantalla no está tan pensado, por lo menos GTK 3, ¿verdad? No está tan pensado como, como para ser adaptativo y eso. Entonces, bueno, ellos tienen que arreglar algunos widgets que, que, que en GTK no funcionan tan bien en una pantalla chica. Y también aplicaciones, ¿verdad? No todas las aplicaciones del, del ecosistema no me está, está, digamos, portado. Pero, pero sí hay que darle muchísimo crédito que ellos son los que están empujando mucho también en la actualización de las aplicaciones como para que pueda hacer, o sea, adaptativas. Bueno, otro teléfono que, bueno, que es bastante conocido es el Python y es una propuesta muy similar a la de, a la de, de Librem 5. O sea, tiene también cuestiones como el, los kill switches, pero su, en lo que ellos se diferencian es que ellos se limitan al hardware y supongo que al, al hardware enablement, o sea, de, tipo, los driver básico y cosas como esa. Pero, eh, básicamente toda la capa de software desde lo es para arriba ya le dejan a la comunidad. Entonces, cuando uno habla de software para el, el, el Python, bueno, tenés muchas opciones de distintos sistemas operativos. Por ejemplo, está, está que es Spine64 Arch, está Movian, Movian Project, que, bueno, el, el, el primero creo que es medio, eh, straight, eh, directo a explicar que es, tipo, Arch. Eh, después está Movian, que es Mobile Debian, ¿ok? Eh, ahí también para Manjaro. Eh, se está trabajando también en, uno para, para Fedora, al cual, bueno, contribuí un chiquitito yo, ¿verdad? Pero, eh, también está el de, eh, OpenSUSE y, bueno, hay otros, ¿verdad? Hay muchos, en realidad. Eh, por el momento, yo hoy estoy usando personalmente el de Arch, porque me, me, me gusta con la velocidad que se mueven y, 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 pero también cambio, o sea, siempre hago pruebas, ¿verdad? Y, y, también me voy mucho a Movian, que, como saben, Debian siempre mantiene ese espíritu más de, de estabilidad que otras cosas y, es muy buena distro también. Aunque, es, contribuyo con Fedora, porque es lo que yo quiero usar. Me encantaría tener, a, mi sueño es, a futuro, tener un Silver Blue en mi celular, eh, con OS3 y Flag Pack. Ese es así, eso, tarde o temprano voy a llegar a eso, ¿verdad? Necesito más fines de semana, no más. Bueno, hay una tercera opción, que es tu teléfono viejo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay una distribución llamada PostmarketOS, que es básicamente una comunidad de, 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 bueno, de desarrolladores, que se encargan de, entre comillas, rescatar teléfonos, eh, de otra, que, que vienen con otro sistema operativo, Android, por ejemplo. Y, eh, ellos se encargan de, de, de hacer funcionar un Linux moderno en, en estos teléfonos, ¿verdad? Pero es un proyecto de la comunidad, o sea, depende, el resultado depende mucho de tu teléfono. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo este Motorola G4, que dentro de todo es uno de los que tiene mejor soporte. Y, bueno, para desarrollo, por lo menos, eh, funciona súper bien. Y lo que me gusta es que este teléfono es más chiquitito y los otros son un poco grandes, pero bueno. Eh, de hecho, en un fin de semana creé un, un proyecto que se llama TinchOS, que básicamente es mi, es un, un fork personal de PostmarketOS, que básicamente agarré, le pelé todo, solamente le dejé Fosh en la terminal, y después instalé todas las aplicaciones con Flakpak, ¿verdad? Porque básicamente mi, yo quería saber, eh, qué tan lejos podía llegar usando solamente aplicaciones que instale desde Flakpak, ¿verdad? Y, bueno, muy lejos no llegué, pero lo increíble es todo lo que ya se mejoró desde que hice yo esa primera prueba, ¿verdad? O sea, se está moviendo, eh, rapidísimo todo esto, o sea, yo, mi estimación es que para fin de año ya vamos a poder tener, así, un teléfono que es funcional para el, para el día a día. O sea, con, o sea, hoy, con ciertos sacrificios uno ya puede tener, ¿verdad? Pero, pero yo creo que con la, la velocidad que se está moviendo todo para, no sé, fin de este año vamos a tener un, un teléfono, ya sea libre o cualquiera de estos. Bueno, ahora iba a hacer una demo de, de cómo hacer una, una aplicación con LiveHandy, pero justamente el chiste es que es como hacer una aplicación para GTK nomás. Y aprovechando que Felipe ya hizo toda esa explicación, me voy a saltar toda esa parte y me voy a concentrar solamente en, eh, las partes específicas que hay que tener en cuenta cuando uno desarrolla una, una aplicación, eh, móvil para, con GTK, ¿verdad? Bueno, ya se utiliza las mismas herramientas porque, otra vez, repito, es como hacer, es hacer una aplicación GTK común y corriente. Yo tengo dos, ¿verdad? Tengo acá FlatSail y tengo Portfolio, ¿verdad? Vamos a empezar por, por Portfolio, ¿ok? Entonces, acá tengo una aplicación escrita en Python, como cualquier otra aplicación GTK en Python, no tiene absolutamente nada especial. La diferencia es que, bueno, que yo uso la librería SalipHandy, pero en realidad eso no importa, ¿verdad? Entonces, voy a correr acá, ¿no? Para mostrar un poquitito más cómo funciona. Bueno, acá está el, 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 la, el, la página hogar que diseñó Nahuel, ¿verdad? Y que fue lo que agregué en el, que implementé en el último, en el último release. Pero, bueno, acá, qué sé yo, pueden ver los directorios, ¿verdad? Ahí carga, qué sé yo, tiene estas cosas, puedes ver archivo oculto, ordenar, etc. O sea, tiene, qué sé yo, seleccionar acá, puedes pegar, cortar, borrar, seleccionar todo, seleccionar nada, ver las propiedades, y así, ¿ok? Ahora, ¿cómo uno, si vos no tenés un teléfono, verdad? Y ya hiciste, bueno, empezás a usar NonBuilder, escribís toda tu aplicación, y querés probar, ah, perdón, una cosa antes. La diferencia de muchos, o de algunos, mejor dicho, yo sí uso, yo no quiero escribir XML, y, por favor, nadie me pida que escriba XML a mano, por favor. Entonces, yo uso Glade, que justamente es la aplicación que Juan Pablo mantiene, y que, bueno, espero sea pronto, espero que pronto esté cambalache listo para que pueda usar también. Pero, bueno, yo utilizo esta aplicación Glade para diseñar la interfaz. En sí, como es un gestor de archivos, no es así un game engine, ¿verdad? O sea, no, es un videojuego, entonces es bastante estático todo lo que tiene que tener. No necesito crear tantos componentes en forma dinámica, entonces puedo tener todo en un solo template. A ver, igual es sano, creo que romper esto un poco a futuro, pero por ahora funciona, sí. Entonces, ahí, qué sé yo, pueden ver ahí como, no sé si viene el efecto ahí, ¿verdad? Que como estoy cambiando. Eso sería el Places, ¿verdad? Eso sí se genera dinámicamente porque depende de los permisos que tiene la aplicación. Después, cuando cambio la vista de archivos, ahí se ve esa transición. No sé si el framerate le da para ver, ¿verdad? Pero hay como una transición ahí. Y después, cuando veo las propiedades, bueno, también otra transición. Bueno, y lo interesante de esto es que, bueno, que vos podés hacer, digamos, ese recorrido de, qué sé yo, qué sé yo, venís acá, seleccionas esto y ves la propiedad. Y después, si querés volver otra vez al inicio, ¿verdad? Y esos son todos widgets. O sea, yo no programé esos. Esos son widgets que son ya de LeapHandy, ¿verdad? Y que me hace a mí la vida mucho más fácil. Bueno, entonces, para probar en el teléfono, básicamente, bueno, uno, está, seguro hay mejores formas. Yo hago esto porque, no sé, ya me acostumbré y tengo más problemas. Tipo, tengo que elegir mis batallas, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hago es construir el bundle de Flakpak, ¿verdad? Creo un bundle. Me voy a Nonboxes. Tengo instalado la imagen de PureOS, la que usa para el Libre Enfy. Y, bueno, tarda un rato ahí enbootear porque seguro que mi máquina está, sí, sufriéndome por el laptop con todo lo que le estoy cargando. Bueno, ahí voy a entrar acá, en esta virtual machine. Obviamente, pifié el password. Sí, 1, 2, 3, 1 a 6, no me voy a tener que escribir. En fin. Abro la terminal. Y, bueno, podría escribir acá ahora, pero no. Entonces, lo que voy a hacer es voy a copiar de mi máquina el bundle. Y voy a instalar. Ese no es, by the way. A ver, portfolio. Ahí está. Entonces, lo que hago es instalar acá portfolio. Y seguro que ahí en el chat alguien está diciendo, tincho, ¿qué es lo que está haciendo? Esto es así lentísimo, ¿no? Lo que tenés que hacer es inserte acá X, ¿verdad? Y seguro que tiene razón. Pero, en fin. Entonces, lo que puedo hacer yo ahora es, ahí lancé portfolio, ¿verdad? Y puedo probar acá en el mismo sistema operativo y con las mismas dimensiones que probaría en un teléfono. Bueno, yo tengo acá el Python, ¿verdad? Y tengo mi Motorola Refurbish que compré en Amazon por, no sé, 50 dólares más o menos. Y, bueno, y con eso, con eso realmente pruebo. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando hago una aplicación con GTK y que sea móvil, ¿verdad? Que funcione en el teléfono. Bueno, esto es más o menos una lista de cosas que aprendí por experiencia y otras que así que leí en algún lugar, ¿ok? Volviendo a la presentación. Esto son tipo rule of thumb, tipo reglas del pulgar que no son leyes, ¿verdad? Pero son cosas que si, a ver, son cosas que si haces es más probable que ande bien tu aplicación en un teléfono. Primero, tenés que asegurar que tu aplicación entre, ¿verdad? En la pantalla del teléfono, ¿ok? Entonces, le voy a mostrar un ejemplo. Si vos achicás portfolio, ¿ok? Fíjate que, a ver, obviamente nadie va a usar esto. No sé si, no sé, nadie. Pero, en fin, el punto es que tiene que entrar tanto en modo horizontal como en modo vertical del teléfono, ¿ok? Entonces, es importante que tu aplicación por lo menos funcione en estas dimensiones. Aquí es 360 al ancho por 288 que es el alto. Otro tema también es los botones y cualquier cosa que vos tengas que activar con el dedo, ¿verdad? Lo importante es que tenga el área suficiente como para que vos puedas apretar eso sin que, perdón, sin que tengas que apretar otra cosa por error. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo que es el menú, ¿ok? Si ustedes se fijan en este menú, está mucho más espaciado o un poquito más espaciado de lo que suelen estar otras aplicaciones, ¿verdad? Y eso yo hago como para que se pueda usar. Perdón, se me secó la boca. Otro punto también es incluir los form factors en la meta info. Bueno, cuando uno desarrolla una aplicación en GTK o, en realidad, cualquier otra para el desktop, para el escritorio en Linux, uno tiene un archivo donde define la metadata de la aplicación. Bueno, no sé cuál de todas estas, pero eventualmente abriré. Ahí está. Y es importante agregarle, ¿verdad? Los form factors como para que, por ejemplo, Fosh sepa que esta es una aplicación que está adaptada para funcionar ahí, ¿ok? Otro punto es utilizar el GTK, el native file chooser. O sea, ¿qué significa esto? Esto es un widget de GTK que lo que hace es que en vez de usar el file chooser del runtime, a la cual está linkeada tu aplicación, va a utilizar el file chooser del sistema. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en una aplicación de Flagpack, la aplicación, cuando vos querés abrir un archivo, por ejemplo, en tu aplicación, ¿ok? O sea, abre la ventanita para seleccionar los archivos. Bueno, esa ventanita está, digamos, el código de esa está dentro del Flagpack, ¿ok? ¿Y qué pasa? El file chooser por default de GTK no es adaptativo. Entonces, no va a funcionar en una pantalla chica. Pero si vos estás corriendo en una distribución como el PureOS, por ejemplo, que sí tiene un GTK parcheado para que ese widget, o sea, ese diálogo de seleccionar archivos pueda entrar en la pantalla, entonces lo que hace este widget es decir, no, no uses el que está en el runtime de mi librería, sino usa el del sistema operativo, ¿ok? A través de un portal, que es un concepto de Flagpack que, bueno, me importa explicar ahora. Y por último... Martín, nos quedan nueve minutos. Ah, buenísimo. Me sobra el tiempo. Bueno, lo otro es, esto no es obligatorio, pero mi opinión personal es que es tan poco trabajo que es mejor hacer, ¿ok? En general, los diálogos no funcionan para mí muy bien en el teléfono, ¿verdad? No sé si todavía después me va a mandar ahí un correo diciendo que no sé de qué te hablar. Él sabe más que yo, es un hecho de eso, ¿verdad? Pero en mi experiencia, yo evitaría usar el About Dialog de GTK y reimplementaría nomás, que es lo que hice. Y le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Pero voy a cerrar acá y voy a volver a FlatSeal, por ejemplo, ¿ok? Y esto, en general, FlatSeal funciona de lujo en un teléfono, pero si yo entro acá, esta ventanita que se abre va a explotar en el teléfono porque no cumple con esas características que yo le mostré acá. No va a caber en estas dimensiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando desarrollé... Cuando desarrollé porfolio, aprendí esa lección, ¿ok? Y lo que hice fue volver a reimplementar nomás el About Dialog, que son demasiadas pocas líneas de código y hacen mucha diferencia al final, ¿verdad? Hay que tener una aplicación donde hay un diálogo que explota. Por ejemplo, si vos en un portfolio te vas al About, es simplemente otro deck, ¿sabes? Un widget llamado Handy Deck, ¿verdad? Que es el que recontra uso en todas estas aplicaciones. Ahora acá voy a seleccionar esto. Acá. Y ven ahí que puedo, qué sé yo, hacer todo esto. Pero cuando hago... Me voy al About, no me explota la aplicación porque es parte de la aplicación del About Dialog, ¿verdad? Y esto, no sé, si hagan copie-peje de este código, así que nadie quiere reimplementar, pero es una soncera. Muy poco trabajo para tener algo que realmente está 100% terminado y funcionando en un teléfono. Y eso es todo. Si hay preguntas, creo que estoy ahí. Sí, te las leo. Sí. Pregunta 1. ¿Las apps de GTK responden a la suspensión del teléfono o pueden quedar haciendo algo en el fondo? La verdad, no conozco que haya ninguna llamada especial a eso. No, creo que no. No, 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 no. No hay así un... Por lo menos de lo que yo manejo, no conozco ningún callback especial que es tipo slip. Creo que eso se maneja en otra capa. Bien. Segunda pregunta. ¿Hay un punto importante en un ecosistema entre un teléfono y un computador? Te cortaste, Imán, un poquitito. No te escuché bien. Bueno. No sé si es mi internet. ¿Hay un punto importante en un ecosistema entre un teléfono y un computador y asincronía? ¿Cómo usted piensa esa cuestión? Y no sé en qué concepto te refería, con asincronía, ¿verdad? Sincronía entre computador y teléfono. Sí. Bueno. Yo no estoy al tanto de que haya una app así de sincronizar contactos y eso. No sé. Quizá está el feature. Yo nomás no conozco, ¿verdad? Lo único que conozco, así que tangencialmente tiene que ver con eso, es una aplicación energética que se llama Teleport, que es para enviar archivos y cosas por el estilo, pero no. Que yo conozca, no. No sé si hay que no haya, es yo no conozco nomás. Y la última pregunta es, ¿qué es lo que más echas en falta en tu teléfono con GNOME en este momento? Y ahora, o sea, lo último que me choqué fue con grabar videos. No, 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 no encontré algún player así que, o sea, de, de, para grabar videos. No, no reproducir, sino grabar. Creo que eso no, no sé si alguien ya arregló y yo nomás tengo una, probé una versión vieja, pero no, no, no me funcionó bien la última vez. O sea, creo que falta un player, o sea, o que, o que el player de GNOME reciba ese trabajo o que haya otro, ¿verdad? O sea, no, a mí me da igual ahora. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya me pasé mi tiempo. No, 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 estamos en tiempo. Así que muchísimas gracias, Martín. Muy interesante. Y creo que la última pregunta podría ser un buen paso también para Fabián, que nos va a hablar de G-Streamer. Así que, Fabián, te voy a hacer presentador. ¡Gracias!